Esta mezclando Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tu no volveras desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo Que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay Duermo soleao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé Eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down So down That makes me feel so down Desorientao, en llanto desperté Acariciando la noticia de no tenerla a usted Entiéndame, los hombres también lloran Y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor yo te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi Oh baby, girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi Oh baby Mami yo me pongo down, mi culpa me tratonao En la noche lloro con mi mamá Busca tan gata y que vacilao Cuando acá dan mi chan, me llega su guaragua Y casi le duermo, y de tus labios enfermo Como un niño si le quitan su pelo En tu cuerpo, por todo lo que han pasado Las escapadas y las choteas del puñao Y despeñao con dormir a tu lao Y devorarte mami de un bocao Aunque me tengan el nombre dañao Sigo down y por tu amor trastornado Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, you're not dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi, oh baby Sigo down, en llanto de repente Acariciando las noticias No tenerla a usted, entiéndome No sé que estas piel lloran Y va cuando se va la persona que más adora Estoy en Baja Down Ya no tengo ni palabras Pensando en ti Y dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti Noche, mañana y día Estoy muriendo, sufriendo Yo te hago entender Este amor yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Actual The tears have cried Cause I was alone Now I'm cold Without your name Cause I'm feeling down Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down Boy, I'm crying for your love Down Baby, I miss you so much Down You got me so I miss you so I need you so So down So down That makes me feel so down Es orientado En llanto desperté Acariciando la noticia No tenerla usted Entiéndame No sé que estas piel lloran Y va cuando se va la persona que más adora Estoy en Baja Down Ya no tengo ni palabra Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti Y no que mañana hay día Estoy muriendo sufriendo Yo te hago entender Este amor yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down Boy I'm crying for your love Down Baby I miss you so much Down You got me so I miss you so I need you so I'm so down Can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Yo sé que se me va Yo sé que se me va Yo pienso en ti Y no quiero saber más A veces pienso que no quisiera verte más Pero no Yo te quiero mamá Te quiero mamá Te quiero mamá Y no quisiera verte Te quiero mamá No canto el fuerte Pero no escucho tu mamá No sé porque no pico Tú eres mi Beba mi nena Y la vida se me va Voy golpeando como mayoneta muñeca Pidiéndote a grito Porque tú eres mi receta Eres mi negrita Coqueta Y sabes que por ti muñeca Me mueve en el medio del desierto Acerca Si no tengo de tu piel Si no tengo tu calor But I'm dying for your love I can't handle anymore Si no tengo de tu piel Si no tengo tu calor But I'm dying for your love I can't handle anymore Dale ma, dale ma que pa' huma Soy quien te calienta la zona Cariñito pa' mi querendona Tranquilita que aquí te va Todavía no me he olvidado De tu pelo, tu aliento y tu caminado Wow Ahora sí que voy de tu lado Sabes que tú y yo lo hacemos demasiado Le encanta mi flow También me he tumbado You know Lo tuyo está aquí asegurado Le encanta mi flow También me he tumbado You know Lo tuyo está aquí asegurado Can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down And my life is going down Can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down And my life is going down Si no tengo de tu piel Si no tengo tu calor Girl I'm dying for your love I can't handle anymore Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby You make me feel so down Oh yeah Rocking me can't why Remix Mambo Kings Mambo Kings Peina Record FABRICADO INSTITUTE